Hoy es un gran día para Ciudadanos, estamos presentando nuestra nueva sede, una sede que la verdad es que la hemos hecho con muchísima ilusión, y os digo que la hemos hecho porque prácticamente hemos hecho nosotros todo lo de la sede, hemos sido nosotros mismos los que hemos pintado, hemos sido nosotros mismos los que hemos acondicionado la sede, la verdad es que cuando tienes escasez de recursos tienes que privar y potenciar las ideas y al final pues creo que hemos hecho una gran sede, hemos construido una gran casa para todos, no solo para los afiliados de Ciudadanos sino para todo Ciudad Real, estamos aquí abiertos absolutamente a todo el mundo, cualquier persona, cualquier ciudadano que quiera venir, aquí estamos esperándoles para recoger sus ideas, para recoger sus propuestas, es una casa abierta, nos encantaría que pasara todo Ciudad Real por aquí y desde aquí hago una invitación absoluta a todos los vecinos y vecinas de Ciudad Real para que vengan, para que contacten con nosotros, para que estén aquí con nosotros, esto es un espacio para compartir y es un espacio para vivirlo, para disfrutar y para sacar adelante Ciudad Real, que nadie tenga vergüenza o que le dé corte a venir, para nada, esto está abierto para todo el mundo y aquí estamos a disposición de todos, espero que venga muchísima gente a conocernos, a conocer las instalaciones y a pasar un rato y disfrutar con nosotros y si tenéis alguna pregunta. El tercer diputado, parece que hay muchas encuestas, incluso de algunas de las que manejan los grandes partidos, que otorgan esa posibilidad, que fuera el tercer diputado por la provincia de Ciudad Real. Hombre, nosotros somos muy cautos con las encuestas, sí que es cierto que hay muchas posibilidades de salir, pero nosotros vamos a seguir trabajando, la encuesta que vale es la del día 20 y el día 20 lo sabemos, desde luego la tendencia es la que es y la tendencia marca un crecimiento de Ciudadanos importante, creo que el sorpaso a Podemos ya es claro y mantenido, estamos muy cerca del PSOE en muchísimas encuestas y en otras incluso nos dan por encima, nosotros vamos a seguir trabajando con humildad, con intensidad, como lo estamos haciendo hasta ahora, haciendo aquí en Ciudad Real un sitio muy fuerte, muy contundente, que es lo que creemos que debemos hacer, creo que las personas que están siguiendo la evolución política de estos meses están dando cuenta que Ciudadanos está haciendo unas propuestas sensatas, está haciendo unas propuestas congruentes, nos estamos centrando en las propuestas necesarias para Ciudad Real y eso es lo que vamos a seguir haciendo. Y si finalmente tengo la fortuna de que los ciudadanos me dijan para visitar a Ciudad Real en el Congreso, que sepan que por fin se va a escuchar a Ciudad Real en el Congreso, necesitamos una persona que hable de Ciudad Real en Madrid. Hasta ahora yo creo que los otros políticos que han estado en el Congreso de los diputados se han dejado un poco llevar por el movimiento y por las órdenes de partido y han dejado un poco de lado a Ciudad Real. Y se tienen que dar cuenta que son diputados por Ciudad Real y eso os puedo asegurar que a mí no me va a pasar, yo estoy aquí para trabajar por Ciudad Real y por sus ciudadanos, por toda la provincia que lo necesitamos. Hay un montón de cosas por hacer y yo me comprometo a hacerlas o por lo menos intentarlo. ¿Alguna de las ideas que vayan a plasmar o que vaya a anunciar usted en campaña electoral pensando en Ciudad Real, en la próxima legislatura, de esas necesidades y de esas muchas cosas por hacer? Tenemos muchísimos problemas. La autovía de Toledo es básica, ya no solo para el desarrollo de los ciudadanos de Ciudad Real, las infraestructuras son básicas para el desarrollo industrial de la provincia. Todos los partidos políticos nos decían que iban a iniciar esa autovía y esa autovía nunca se ha hecho y desde luego yo desde el Congreso, si llego al Congreso, si los ciudadanos me dan su confianza para que llegue, eso será uno de los ejes principales. El desdoblamiento de la autovía también de Puerto Llano, hay que luchar por ello. La conexión férrea de Tomelloso, Alcázar de San Juan, es totalmente necesario buscar esa infraestructura. Como os digo, las infraestructuras son básicas y mucho más en una provincia como es Ciudad Real, que tenemos que buscar la industrialización. Necesitamos más empresas, necesitamos más industrias. Es la única forma de luchar contra el desempleo y eso va a ser uno de los ejes principales. También vamos a conectarnos con el tema del vino. No puede ser que una provincia como Ciudad Real, que es una de las mayores productores de vino del mundo, tengamos la situación económica que tenemos. Tenemos que poner en valor ese trabajo que están haciendo nuestros agricultores, nuestros bodeveros. Necesitamos que nuestro vino tenga calidad y que nuestros productores de vino sean unos productores de referencia en el mundo entero. Yo creo que eso, también la seguridad en las explotaciones agropecuarias. No puede ser que nuestros agricultores, con la situación que tienen, estén en esas... Es que están desatendidos completamente. No pueden existir esos robos. Estas personas que se están dejando la piel de, como dicen ahora, 7 días a la semana, 24 horas al día. No puede ser. Tenemos que luchar por eso.